Justicia para Alexander, dice este cartel a las afueras del Centro de Detención Migratorio de Ciudad Juárez. Alexander fue quien grabó ese video. Sale toda la gente que sale allá adentro en el calabozo. Que al registrarse un incendio se convirtió en una trampa mortal para él y el resto de los migrantes detenidos el lunes 27 de marzo, según reconoció la Secretaria de Seguridad Pública de México, Rosa Isela Velázquez. La decisión de en lugar de salvar las vidas no fueron capaces de abrir una reja. Entonces es algo que estará en las investigaciones, como dijo la fiscal, ¿quién no permitió la salida de estas personas? Quienes se ven en este video que obtuvo en exclusiva La Voz de América. Omar, quien prefiere mantener su rostro oculto, era amigo de Joel Alexander Leal Peña, quien lo publicó en su estado de WhatsApp y donde también quedó registrada una de las últimas imágenes de su primo. No han dado información de nada, por eso que uno está aquí pidiendo justicia, porque no es información, porque los familiares también están pidiendo información de los cuerpos. La Fiscalía Mexicana anunció que se emitieron cuatro órdenes de arresto y dejaron claro que más órdenes podrían ser anunciadas, mientras este siniestro se investiga como homicidio. Tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Que todos, todos se hagan justicia y que lo metan preso a todos. Ante los más recientes acontecimientos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo. Va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos. A los que Omar les da la bienvenida, pero cree que se necesita más. Porque no sacan las tres macas allá adentro, donde están los muchachos, pero no quieren decir nada, no quieren lavarse las manos así, por así. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México.